a a hola chicos como están estamos aquí con un nuevo vídeo para ganar esta vez de don't watch your boss with super power y bueno vamos a iniciar ya tengo un nuevo intro que voy a poner al principio y el final de los vídeos que gracias a FUTGARY lo pude hacer vamos a iniciar estoy haciendo mal el trabajo me vale mira el hombre araña oh si hombre araña oh va que te calle ahora no lo acabo uy bueno aquí seguimos desde que estaba en anuncio y me estaban llamando vamos a ver vamos a ver no se les voy a apretar este este si la capa no sabía que era la capa uy se cayo ¡Hora! ¡Hora! ¡Eda Dios está chido! ¡Eda la muerte sí está bien chida! ¡Eda la muerte sí está bien chida! ¡Eda la muerte sí está bien chida!